Saludos de buenas tardes, Jefe Yanid y amable teleaudiencia de Enlace Noticias. Grato de presentar este saludo desde la sala de reacción de Enlace Noticias para hablar sobre las decisiones, algunas de las que se han tomado desde el PMU, el puesto de mando unificado del Departamento de Santander, en relación con restricciones. La mayoría de ellas que venían en decretos anteriores se levantan como la medida de pico y cédula y toque de queda en todo el territorio santandereano. Se mantiene todo lo que corresponde a medidas de autocuidados y también de aislamiento individual preventivo es lo que se ha tomado en la decisión de esta reunión que se ha dado con alcaldes del Departamento y también con lo que se denomina la Sala Situacional con Fuerza Pública y Gremios. En esta reunión también se ha decidido el regreso paulatino a clases, se dice implementar este regreso a las instituciones educativas de manera gradual y muy seguramente habrá nuevas normas en relación con lo que será ya entonces la presencialidad poco a poco en los colegios. Digamos también que se suspenden, mantienen la suspensión de cirugías programadas que no sean requeridas, no viables, es el término, en el área metropolitana en municipios donde la ocupación de la UCI sea mayor al 80%. Son algunas de las medidas que en las últimas horas ha adoptado el puesto de mando unificado del Departamento de Santander en cabeza del Gobernador Mauricio Gralurtado y que desarrollaremos en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Sigan ustedes con más información. ¡Gracias!